A unas horas de cerrar el 2023, los conductores de Ventaneando confirman un inesperado fallecimiento, con profunda tristeza. Los conductores del programa Ventaneando se vistieron de luto, después de que se confirmara el deceso de una famosa estrella del espectáculo. La noticia conmovió a sus millones de televidentes y fans del entretenimiento. Fue por medio de sus redes sociales en donde el programa de TV Azteca compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a su reconocida compañera, dejando en completos shock a sus fans. El pasado viernes, 29 de diciembre, el programa Ventaneando y toda la industria de la farándula se vistió de luto después de que se confirmara el fallecimiento de la querida actriz y vedette, Roasi Mendoza, quien llevaba bastante tiempo bajo observación médica. Ante la sorpresiva noticia, el equipo encabezado por la periodista Patti Chapoy escribió un mensaje en su perfil en X, lamentando el fallecimiento de Roasi Mendoza, una de las grandes figuras del cine y el teatro en nuestro país. La publicación inmediatamente generó un sinfín de reacciones. Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de nuestra querida Roasi Mendoza confirmado por su amiga Len May, escribió. La publicación generó distintas reacciones entre los fans. Algunos de ellos recordaron el legado de la primera actriz, y otros lamentaron que el 2023 cierre con este tipo de noticias. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.